Mi nombre es Marta Oliva Botero, me desempeño en calidad de líder comunitario en distintos procesos de la vida del municipio de Marinilla. Yo inicié mi vida laboral siendo directora de un hogar comunitario de bienestar familiar. A veces mis espacios donde me he desempeñado laboralmente han tenido que ver con lo comunitario. Por ejemplo, siendo directora de un hogar infantil, me correspondió el montaje de los primeros 67 hogares comunitarios del municipio. Luego, siendo secretaria de salud del municipio, también tenía que ver mi trabajo mucho con lo comunitario, con lo que era el tema de salud pública, de prevención de enfermedades y todo el tema de la educación en salud. Mi grupo familiar actualmente lo conformamos mis hijos Daniel y Javier y mi persona, que son unos gemelos porque tengo también una hija mayor, pero ella ya está casada, tiene su propio grupo familiar independiente. Para ellos me sueño verlos realizados como personas felices, emprendedoras y que tienen pues definido y que se sienten a gusto tanto con su vida laboral como personal y profesional. Para mí la Agenda 2040 lo resumo en una oportunidad de diálogo, de participación, de poner en común lo que queremos, lo que pensamos y lo que anhelamos que sea nuestro departamento 2040. Unidos. Gobernación de Antioquia.